Hola, soy Isa de Happy Card Making. Esta es mi primera colaboración con Cora Projects y os traigo cuatro tarjetas de comunión para niña. Decidí centrarme en el set de papeles de comunión de niña y utilizar algunos de los troqueles, algunos de los chipboards tanto dedicados exclusivamente a comunión como de otra temática para mostrar ejemplos de cómo podemos sacarles partido en diferentes temas. Como veis he troquelado las dos páginas que vienen en el set con imágenes y con mensajes, las he cortado a mano todas. Me quedaban ahí las mariposas pero ya lo tengo todo. En este momento todavía no sé qué proyectos voy a hacer. Suelo trabajar así. Empiezo a relacionarme con los materiales por así decirlo y van surgiendo las ideas. Ahora quizás a alguna de vosotras os duela lo que estoy haciendo porque bueno pues como tarjetera que soy las páginas grandes las suelo machacar bastante y me puse a ver qué lados me podían funcionar mejor para las ideas que estaban surgiendo y a empezar a cortar. Sobre todo corto a mano porque no tengo cizalla grande para que entren los papeles de 30x30. Entonces primero corto a mano y luego igualo que es lo que estoy haciendo aquí que tengo que ir mirando cuál es el lado bueno para tener como referencia. Para este primer proyecto, para esta tarjeta trabajo con papeles grandes. Normalmente parto de unas medidas de una base de tarjeta pero en este caso no. En este caso elijo tres papeles en un mismo tono rosa pero con diferentes estampados y diferentes tonalidades para que haya equilibrio y una vez que ya tengo los tamaños y más o menos como lo voy a colocar lo que hago es desgastar los laterales. Además quiero que tenga bastante volumen entonces veréis que corto también foam y añado a todos los papeles foam para tener más volumen. Como os he dicho esta tarjeta es bastante grande entonces no tengo base hecha ya pre hecha para para ella así que hago una. Como no me llega con la mitad de una cartulina por lo grande que es lo que hago es cortar dos piezas una de ellas con un pliegue de tal manera que yo ahora pego la otra cartulina y ya tengo la base hecha. Es una manera de hacer también bases con formatos diferentes al estándar que es pues coger la cartulina y cortarla por la mitad a lo largo o a lo ancho y doblarla por la mitad y ya tienes bases de tarjetas. Para cubrir esa línea que podría haber quedado así que tampoco pasa nada pero bueno para cubrirla lo que hice fue coger un trozo de papel que utilizo que voy a utilizar luego en la tarjeta y uno de los mensajes. He añadido mensaje en todas las tarjetas por dentro me parecía una manera muy bonita de combinar todo el papel de utilizar también el material y de añadir un mensaje totalmente relacionado con la temática además dejando espacio para que luego pues también se puedan añadir mensajes más personalizados. De hecho al final del vídeo encontraréis otra cosa que añado a esta tarjeta que suelo hacer en tarjetas pues relacionadas con o con cumpleaños o con comuniones o con navidad. Como veis así he utilizado la combinación de papeles he añadido foam en todos los papeles y ahora lo que hago es una de las nenas que vienen en la en uno de los papeles que también he cortado a mano la pongo en el centro. Veis que voy a utilizar diferentes pegamentos en función de lo que voy a hacer con ellos en función de qué material en función de si tengo miedo de meter la pata y pegarlo torcido que es algo que me suele pasar y que para los chip balls para las maderitas utilizo el tombo el tombo porque es mate porque aunque me salga un poquito intento no hacerlo pero aunque me salga un poquito es mate lo puedo retirar con un cúter o con lo que sea y no deja marca ni brillo que es algo que me molesta mucho y además seca bastante bastante rápido y es fuerte o sea que agarra bien el papel con los con los chip balls sin sin problemas. También en este caso en las tarjetas que elaboró hoy no personaliza los chip balls ya lo haré más adelante ya sabéis que se pueden hacer un montón de cosas con ellos pero en este caso me gustaba mucho la combinación de la madera rústica del color propio natural de la maderita con las tonalidades de los papeles. Habitualmente sobre todo las que seguís mi trabajo en tarjetería sabéis que suelo incluir un mensaje exterior en la tarjeta y que habitualmente en la tarjetería sobre todo americana se suele hacer pero a mí también me gusta romper un poquito las normas y en este caso creo que solo ha añadido en una porque yo creo que también porque las imágenes que se incluyen tienen como tanta carga de diseño y tanto atractivo que no hacía falta. Estas tarjetas están pensadas para dárselas a la nena en cuestión que haga la comunión como felicitación acompañando un regalo o no o mandándolas por correo porque no se puede acudir a la ceremonia no lo sé y el bonus está relacionado con el bonus extra que lo he llamado yo que añado al final del vídeo está relacionado con eso no con la finalidad de mandar la tarjetería que para mí es hacer feliz a la gente que recibe las tarjetas. Entonces por eso también ahora en este por ejemplo veis que voy a hacerle como un pie de las flores también troqueladas creo que añadir aquí un mensaje sería recargar demasiado la tarjeta se podría hacer, sí se podría hacer, se podrían añadir enamel, se podrían añadir perlas, se podrían añadir un montón de cosas y ya más adelante haremos más tarjetas recargadas o de un estilo mix media que lleva muchísimas más cosas pero no sé por qué los trabajos que os traigo hoy ya os digo son más para disfrutar de los detalles tanto de los papeles como de los die cuts que me he hecho yo sola como de las maderas en este caso para darle un poquito de volumen a las flores lo que hago es redondearlo un poquito que se puede hacer con un lápiz o con algo redondo y luego la base por así decirlo de la flor lo que hago es pegarla con el tombo o con cinta de doble cara y luego ponerle el pegamento 3D en la parte de arriba, de esa manera no está plano, queda un poquito más con volumen y no nos aplana el proyecto que ya tiene de por sí bastante volumen con todo el fondo entre los papeles y con los chipos he cortado ahí un poquito esta flor para intentar entremezclarla con otra y que no queden tan superpuestas y bueno y ahí voy poniendo doble foam también en algunas creo que además el rasgado del papel le da un toque de hecho a mano y un toque sin llegar a ser envejecido porque no he añadido tintas de estrés a los contornos que podría haberlo hecho y mira es una idea para otra tarjeta para más adelante pero le da un tono más hecho a mano pero sin ensuciarlo por así decirlo ¿no? manteniendo un look limpio en la tarjeta esta tarjeta es muy grande, he hecho pocas tan grandes pero para mí es un tamaño extra es un súper tamaño bueno pues aquí tenéis la primera tarjeta que os traigo hoy así se queda con el mensaje interior vamos con la segunda como veis voy a utilizar lo mismo muchos de las imágenes troqueladas de las dos páginas del set de papeles quedan mucho de sí porque he hecho cuatro tarjetas y me quedan un montón o sea es que solo era uno de mis objetivos también al hacer esta publicación para hoy mostrar cómo se pueden hacer tarjetas de diferentes estilos o más simples o más recargadas o más rápidas simplemente con un set de papeles y con unos pocos chipbos ¿no? claro es clave las dos páginas que vienen con imágenes eso nos da muchísimo juego para sacar muchas tarjetas obviamente un papel de 30x30 nos da mucho para muchos paneles como yo los llamo paneles de fondo los backgrounds de las tarjetas en este caso he troquelado el mensaje de otra página de 30x30 he añadido estos dos tags haciendo lo mismo que con las flores antes pegándolos directamente por arriba por abajo perdón y por arriba dando foam para darle un poquito de volumen y añado unas flores de papel vamos con la tercera tarjeta en este caso voy a utilizar como panel de fondo este papel que veis a la izquierda y voy a utilizar esta maderita que tiene es del marco Polaroid me parece muy chula y que bueno encajaba aunque la imagen es circular y bueno tapa un poco el círculo pero me gustaba como encajaba con esta imagen de la nena mido ya veis que no igual me decís ¿cuánto miden las tarjetas? bueno en este caso ya estoy utilizando bases de tarjetas que ya tengo preparadas que son de cartulina de 120 libras que ahora mismo no sé cuántos gramos son americanas entonces es cortada a la mitad y doblada lo que hace un ancho de 14 centímetros y un alto de 11 centímetros y voy a mano midiendo si quiero dejar un marco alrededor de cartulina voy a mano midiendo por dónde cortar el papel en este caso ya tenía las mariposas troqueladas a mano, cortadas a mano insisto que me llevo su tiempo pero a mí me relaja bastante y lo que hago es darles un poquito de forma un poquito de doblez para adherirlas y que tengan un poco de volumen utilizo el tombo porque seca bastante rápido añado unas pocas decoraciones con el glossy que queda muy chulo sobre las mariposas porque parecen gotas de agua y ya está tarjeta sencilla vamos con otra también bastante sencilla sobre todo me gusta a veces hacer tarjetas bastante rápidas por así decirlo con pocos materiales para las personas que les da un poco de miedo escénico la tarjetería pues porque el tamaño es más pequeño y quizás están más acostumbradas a trabajar en tamaños más grandes todo es ponerse creo yo en este caso lo que hago es que una de esas imágenes de las nenas quiero redondearla veis que ya la he adherido para que quede detrás de este marco con la corona de este chipboard que me parece genial con la corona arriba parece un chipboard que puedes utilizar para cumpleaños para muchísimas ocasiones con una nena o con un nene vaya que aquí todos son reyes y reinas de la casa y utilizo otra vez un resto de uno de los papeles y otro para hacer un poquito de marco horizontal y en este caso sí que añado mensaje utilizando el mensaje un día especial que viene incluido en un set de de chipboard de texto unas florecitas para darle un toque rosa que combine que equilibre un poco el rosa del papel estampado horizontal con el azul del fondo y ya lo tenemos el bonus extra atención que os comentaba sencillamente es que podemos hacer sobres y añadirlos en las tarjetas para incluir dinerito o tarjeta regalo si es para si queremos hacer un regalo entonces yo aquí os enseño una forma muy simple y muy fácil de hacer un sobre con papel estampado relacionado o utilizado en la tarjeta para que combine bien y sé que se pueden podemos poner sobres ya hechos comprados podemos hacer sobres con pues por ejemplo con la punch board de We Are Memory Keepers y demás pero en este caso yo lo que hago es marcar el doblez de tres lados cortar luego las esquinas marcar bastante bien el doblez y lo pego con pegamento de no sé esto en castellano como se dirá bueno el de roll on por así decirlo porque no me no me daba el espacio a la cinta de doble cara que tengo más pequeña pero tiene que agarrar bien porque luego para meter la tarjeta y demás sobre todo si lo va a manipular un niño hay que tener cuidado ahí entran billetitos tarjetas y demás bonus extra y os dejo unas fotos con detalle de las tarjetas que os traigo hoy espero que os haya gustado esta primera publicación en el blog de Cora Projects que os haya inspirado os haya dado ideas de cómo utilizar los materiales para tarjetería y os espero en próximas ocasiones con más videotutoriales ya sabéis que podéis hacerme cualquier pregunta cualquier sugerencia y cualquier cosa básicamente muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.